hola como está mis amigos aquí nuevamente abrero moreno desde milmoqui en wisconsin bienvenidos o shaki foster retuvo su título de las 130 libras del consejo mundial de boxeo con una victoria por decisión dividida sobre el puertorriqueño ebra janoa esto fue anoche sábado en el marzo square garden la pelea fue una pelea trabada es una pelea fea una pelea complicada aburrida en gran parte todos sus momentos pero no fue no fue una pelea en realidad electrizante emocionante no no habría valido la pena pagar por esta pelea me refiero un pay per view pero se llevó a cabo en una pelea de campeonato mundial en el maestro square garden imagínense hubo cierta controversia porque la pelea fue decisión dividida un juez le dio la pelea a nova 114 a 113 otros dos jueces la vieron 115 a 112 y uno la vio 116 a 111 a favor de foster el campeón yo la vi 116 a 111 a favor de foster yo creo que foster dominó particularmente a partir del quinto asalto cuando uno aparentemente se quedó sin gasolina fue más claro fue más determinante y al final incluso derribó a nova en el último asalto faltando 20 segundos para que se terminara pelear lo derriba 18 en ese asalto y asegura la victoria pero fue una pelea fue una pelea fea una pelea fea una pelea trabada no era la primera vez que peleaba 12 asaltos y él viene subiendo recuerden que él peleó en 2022 a lo no queda el tren rovisel ramírez pleando en 126 fue el quinto asalto esta era la primera vez que peleaba 12 asaltos y aparentemente se queda sin gasolina al final de la pelea mientras que foster fue ganando un momento fue ganando un segundo aire y terminó dominando al final y cambiaba de cambiaba de guardia y aquí tengo todas mis anotaciones cambiaba de guardia fue más agresivo comenzó a buscar al cuerpo no va tenía corazón y determinación pero pero por un limitado lo más limitado no va pero limitado el busca el busca el busco la pelea pero tiene muchas limitaciones técnicas y se quedaba corto falla mucho fue una pelea nuevamente entretenida en algunos momentos el cuarto asalto fue un buen asalto para nova por ejemplo el último asalto había había como una actividad verdad pero no era nada efectivo se falla muchos golpes había muchos amarres había mucha mucho mucho cringe y eso que la pelea fue ahí cerrada no se fue a corta distancia pero nuevamente no no nada nada diría yo que espectacular no todas las peleas puede ser como la pelea por ejemplo entre rovese ramírez y el divino por ejemplo una gran pelea de un pasado de espinoza no 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 fue así foster mejoró a 22 y 2 con 12 peleas por 12 victorias por la vida conformó el ahora está hablando de que recuerden que él ese título se lo ganó ese título estaba esa ese título estaba vacante y él se lo ganó a rey vargas en febrero del año pasado pero rey vargas es campeón todavía en 126 el subió vargas subió para pelear con este o chaqui foster por ese título fonte le ganó a vargas vargas vuelve a bajar a 126 vargas sigue siendo sigue siendo campeón 126 este foster viene de una victoria tremenda ante esta pelea ante rocky hernández recuerden que hernández entonces octubre el año pasado él defendió su título por primera vez estaba perdiendo en esa pelea en ese momento y logró un nocao de dramático al final de la pelea al 12 salto para retener su título y ese fue la primera vez que hizo ahora dice que está tratando de ver si puede unificar el título ya sea ante la monroche que es otro campeón en las 130 libras o si no una pelea entre el ganador de oscar valdez y leian wilson que esta pelea se va a llevar a cabo el 29 de marzo la monroche es el campeón de la ambe esos son los planes de esa categoría yo creo que navarrete va a estar subiendo una parte que el campeón de la ambe ahí va a estar subiendo ahí yo siempre he dicho que esta categoría floja el otro campeón hecho coordina no me gusta me gusta el talento que hay ahí ese fue la pelea y no va yo sé que alguno de ustedes me va a decir bueno que usted quiere que yo diga que no va le robaron la pelea que no va que ahora tiene tiene 30 años 23 y 2 con 16 victorias por la vía rápida que no sé usted que quieren que digo a veces ustedes entran y quieren que uno les diga lo que ustedes quieren escuchar que yo quiero que yo le voy a decir usted que a roca no vale robar una pelea que los jueces son unos pillos no no yo lo que yo le puedo decir si tiene corazón tiene empuje tiene interés tiene valor pero hasta ahí puede seguir trabajando yo no 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 porque no pueda seguir trabajando no sé si va a mejorar mucho pero yo creo que un boxeador con limitaciones muchas limitaciones más entrega que cualquier otra cosa y ya llega un momento que hay que hay que ser más que más que la entrega hay que ser más efectivo saber meter las manos del open cup el gancho no sé es ser un mejor boxeador en términos generales y no va perdón no va es un boxeador limitado limitado así fue ese fue lo a yo en la pelea de esa manera y si ustedes quieren que le diga que anual y robaron la pelea no eso no fue así el foster ganó de que hizo la gran cosa tampoco pero ganó aurelio moreno gracias